Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos los cibernautas que nos acompañan y toda la gente que sigue a Comunidad Radio. Gracias, Jerry, por la invitación. Gracias por la oportunidad de platicar un ratito con la gente. Pues afortunadamente me considero bendecida porque nací con el don de poder cantar y luego tuve la fortuna de llegar al lugar exacto, en el momento exacto, con las personas exactas, para poder marcar y dejar algo que podría ser el legado. Espérame tantito, cállate. Para que nos presentes a la mascota. Sí, este es mi compañerita. Por favor, compórtate. Tranquila. Y entonces tuve la oportunidad y trabajé mucho, la aproveché todo lo que pude y he seguido trabajando en eso. Entonces me considero afortunada, bendecida y con mucha suerte. Bueno, el principal, la canción que más trascendió, la que marcó la historia es el tema de Amame. Esa es la que todo el mundo reconoce. Ok. Y después de esa hubo temas como he creído, como Vuela Mariposa, que también se colocaron así en lugares muy importantes. Otros temas que son como Me Prometiste Amor. Bueno, hay temas que yo ni siquiera sabía que la gente escuchaba y que de pronto me los pedían, que ni siquiera estaban ensayados. Pero la gente al comprar el disco, en la época de los discos, de los cassettes, pues escuchaba todo, ¿no? Un lado, luego el otro. Y de pronto la canción que quedaba por allá en el número ocho, nueve, que pues realmente siempre era una como, escogían como que esta es la buena y esta también y esta también. Y las otras siempre se les llamaba de relleno, ¿no? O sea, siempre era, tienen que ser diez temas. Ah, pues hay que meter este, otro, pues ese. Correr, no sé. Cosas así, ¿no? Y eventualmente tocas a las personas con esa canción por lo que dice, por la música, por el momento que estaban viviendo. De pronto si hablas de desamor y en ese momento alguien está pasando por un trance así, pues lo tocas, ¿no? Y si en ese momento la canción lo dice de una manera, tú lo cantas de esa cierta manera también, ahí quedas atrapado. Porque a mí me ha pasado con muchas canciones también, ¿no? Sí. Entonces, este, son muchas canciones las que la gente en su momento le quedaron prendidas de su alma y marcaron su juventud, sus noviazgos, sus primeros amores o cuando pasó algo también triste. Entonces, este, pues yo creo que son unas diez canciones así que se escucharon en el radio, que se siguen escuchando en el radio, que siguen formando parte de estos discos de recopilación de éxitos o de los noventas o de los cumbias o de todo aquello. Y son diez, doce canciones. Pues mira, no sé, yo aprendí a cantar en mi casa cuando era muy niña, desde los seis años me gusta la música, desde que aprendí a poner los discos en mi casa ya no hubo paz. Y mi pobre madre y mi pobre padre, más mi mamá, ya no tuvo paz, porque desde que alcance el radio, ¿no? Entonces, este, escuchaba discos de Angélica María, de Virginia López, de Aidy Gormé, y son cantantes, bueno, Angélica María era más baladista, pero la, Virginia López y Aidy Gormé son dos cantantes muy importantes de bolero, con una, con una cualidad vocal muy, muy particular, muy sofisticada, con técnicas muy depuradas. Entonces, yo aprendí a cantar, o sea, yo imitaba a esas cantantes, y a partir de ahí, pues ya cuando empecé a cantar, algo se te queda, yo creo, y creo que a todos los cantantes nos pasa eso. Alguien que te gusta mucho, empiezas a imitarlo, y a partir de ahí empiezas a desarrollar algo, que ya viene de adentro de ti, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Yaira, ya tenía cuatro años cantando de manera profesional, pero toda la vida había cantado en mi casa. Aprendí a tocar la guitarra y cantaba, y cantaba lo de moda, y me gustaba la trova, y me gustaba el bolero. Entonces, creo que sí ya llevaba algo que cuajó perfectamente con lo de la cumbia andina, que es una música muy romántica, que son letras muy como tristes, son tonos menores, o sea, casi todas las canciones son en tonos menores, que eso nos lleva a la tristeza, a la nostalgia, por eso se oyen así todas tristes. Y creo que ahí fue donde hicimos clic, porque realmente cuando estuve cantando Versátil, las que no me salían eran las rockeras. O sea, yo tratando de cantar las de Alejandra Guzmán, no, pues olvídate, no podía, no me salían, me salían raras. Y en este caso, te digo, creo que llegué en el momento exacto, al lugar exacto, con el bagaje exacto, para que todo se fundiera y se lograra un buen resultado, ¿no? Entonces, sí, yo ya estaba así, nada más llegué a poner la voz y a hacerle así de, más a aprender a grabar. Yo nunca había grabado, ¿no? Entonces, ahí aprendí a grabar. Y sí hubo cierta aportación del director musical, del ingeniero, de cosas que me decían así, Mejorazá, Mejorazá, obviamente sí había una dirección musical, pero yo ya lo llevaba, ¿no? Mira, sí me quedo en la cumbia andina porque a estas alturas del partido, cambiarte de género es una cosa como cambiarte de sexo. Es muy complicado. Es muy complicado. Y, bueno, ya tengo todo un repertorio de cumbia andina, mi grupo está hecho de esa manera, la gente que me contrata es justamente, cuando te contratan es porque quieren oír lo mismo que vieron o en el video, o en otro evento, o en algún disco, o cosas así. Ajá. Entonces, sería, no, sería demasiado complicado. A mí sí me gusta el reggaetón, no todo. Hay canciones que me gustan, el ritmo me gusta, el estilo de ciertos cantantes me gusta, porque ya es que está muy satanizado, ¿no? Dicen que el reggaetón, que no sé qué. Yo creo que todos los géneros y todos los estilos tienen sus cosas buenas, y tienen sus momentos brillantes, o sus buenos intérpretes, y, como siempre, pues sí, también hay cosas que no. Pero sí me gustaría como incluir un poquito de eso en lo de la cumbia andina. Pero sí ha sido complicado, porque sí está, es como tratar de mezclar así dos cosas que son demasiado diferentes, el ritmo no va con las letras tan románticas. Exactamente. De pronto, ¿no? De pronto. O las letras del reggaetón no van con la música, con la dulzura de las flautas, con las cuerdas del charango y cosas así. Entonces, ahí hay complicación, pero sí me quedo en la cumbia andina, y he hecho participaciones con otros compañeros donde ya no es tan cumbia andina, ya es más cumbia, pues le podríamos decir colombiana, o chilanga, o mexicana, no sé. Hay muchos estilos de cumbia, pero sigue siendo cumbia, sí, sigue siendo cumbia. Pues mira, manejo la güira. Desde que entré a lo de la cumbia andina, me dijeron, tú tocas la güira. Y yo no sabía tocar la güira. Ok. Pero así de, no, pues te toca, y pues ya aprender, y con los años, bueno, ahí la dominas de alguna manera. Sí. Pero toco la guitarra, y ahorita lo que estoy aprendiendo es el ukulele, que se puso de moda un poquito, y pues sigue siendo cuerda. Ya si tocas la guitarra es muy fácil aprender ukulele o cualquier otro instrumento de cuerda. Entonces, me he encontrado con que es un instrumento bastante sencillo que se puede incluir en la cumbia. Digamos que es como de la familia del charango, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero ahí se van parecidos. Entonces, esta pandemia, este año casi ya de enclaustramiento, me ha servido para aprenderlo y para dominarlo. Porque digo, aprenderlo, pues no es tan complicado. La complicación es dominarlo, ¿no? Aprender todo el repertorio en el instrumento y luego aplicarlo. Así que, sí, sí, ahorita estoy ya tocando guitarra y ukulele. No, se nos cayó todo. Ya veníamos muy bien. O sea, ya habíamos agarrado un ritmo de trabajar todas las semanas. Todas las semanas estábamos trabajando. Y se cayó todo, todo lo que ya estaba hablado, firmado, adelantos, todo se vino abajo. Hubo gente que me habló, que ya habían contratado el grupo y pues que se pospusiera para un mes, dos meses, ¿no? Porque según esto, que en abril, que en mayo, que en agosto, que en julio, las propuestas se vinieron así y no se ha podido dar ninguno de los eventos que yo ya tenía firmados. Otros me hablaron para decirme que se habían contagiado, que estaban muy mal, que toda la familia, que cosas muy graves, ¿no? Entonces, sí, fíjate que, pero sin embargo, creo que somos un gremio muy fuerte, muy chambeador y ahorita la música, definitivamente la música es inherente al ser humano. Y el mexicano no puede vivir sin música. Es un fenómeno que yo he visto ahorita, que hablaba justamente con mi hermana hace rato, que los eventos en línea de los grupos de cumbia o tropicales, yo no he visto que tengan como mucha, como mucho éxito, ¿no? O sea, comparado con los poperos, por ejemplo, o los baladistas, que sí han metido mucha gente. Porque he visto más compañeros que no han dejado de trabajar, toda esta pandemia no han dejado de trabajar, pero van solos el cantante con una bocinita, con una computadora, con pistas, y la gente ahí bailando a un ladito, porque están en el patio o en una sala. O sea, yo veo que la gente prefiere tener algo de este tamaño diminuto, una sola persona bailando, pero en vivo, para poder bailar, como que el ambiente. No veo a la gente conectada a su computadora y que estén bailando en la fiesta, o que hagan la fiesta con el video en vivo. No los veo así. Entonces, eso es un punto en el que no han funcionado los conciertos que han tratado de hacer muchos compañeros, muchos grupos. Bueno, yo no veo que funcionen mucho entrar a gente, pero para que sea algo que esté continuamente, no, no ha funcionado. Sí. Pero entonces, porque la gente sigue prefiriendo la música en vivo. Entonces, los que nos dedicamos a la música bailable, ahí está, ahí está la gente. Y sí, la gente sigue casando, sigue haciendo bautizos, sigue cumpleaños, el aniversario, todo lo sigue festejando. Gracias a Dios, los mexicanos somos unas maracas vivientes. Así, o sea, la rumba, la música, la fiesta, el baile, todo eso, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra humanidad. Hemos intentado hacer, los intentos que hemos tenido, no le gustan a la gente. O sea, tienes que cantar, o sea, por ejemplo, hacerle nuevos arreglos a las canciones es complicado porque la gente los quiere oír como los oía en el disco. Y pues así, digo, si eres un producto, estás presentando un producto, pues lo tienes que dar como lo quiere el cliente. Y tenemos que entender los músicos que para mí es el año 18, no, ¿cuántos años tengo cantando esa canción de Amame? Tengo 23 años cantando esa canción, ¿no? 23 años, a veces en un evento dos, tres veces. Entonces, para mí, es la milésima vez que la voy a cantar, pero para las personas que están ahí presentes, a lo mejor es la primera vez que la van a oír en vivo. Exacto. Y eso hay que entenderlo, entonces la tienes que interpretar como si fuera también con esa frescura y con esa emoción para que logre llegar ahí. Sí, fíjate que estamos en todas las redes, estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook. Tenemos una página que es www.monicarecensis.com. Ok. Y sí tengo un TikTok, pero lo tengo ahí abandonado porque como que no le agarro la onda. Sí, ¿no? No, o sea, está así como que veo los videos y digo, ay, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Pero, pero creo que sí vale la pena, o sea, ¿cómo te diré? No quiero hacer porquerías. Ok. No quiero publicar porquerías, nada más por publicarlas o porque te siga la gente o porque lo que sea, ¿no? Mejor no publico nada. Por eso no he publicado en TikTok. Solo tengo, creo, dos videos de un perrito y de no sé qué y ya. O sea, pero sí, le voy a, le voy a echar este cerebro y vamos a publicar algunas cosas ahí en TikTok. Y bueno, los invito a que visiten las redes, el canal de YouTube con los videos que tenemos en vivo, grabaciones que hemos hecho. Tenemos muchísimos videos, tenemos ahí 10 años de, de videos. No miento, porque fue en 2009 que los sacamos, este, más de 10 años de video, que, que digo, ya es algo. Y se puede haber, se puede ver muy claramente la evolución del grupo, la evolución musical, cómo empezamos, cómo seguimos y ahorita lo, lo que hemos hecho últimamente. Así que los invito a que, a que ahí, este, pues nos visiten. Y próximamente vamos a estar estrenando algunos temas, algunas participaciones que voy a hacer con otros compañeros de otros grupos. Wow. Yo creo que para marzo vamos a estrenar esos temas. Ya, ya se anunció. Ah, ok. Uno lo vamos a hacer con los amigos del grupo Digital Charam. Ok. Un tema inédito de su autoría de, de, de uno de ellos. Y el otro, es un tema que yo grabé hace muchos años, de lo de andino, con el grupo Samare, que ellos también son, son buenos amigos. Y otro tema que voy a grabar por mi lado, ya, como Mónica Reséndiz, algo súper andino, muy, muy, muy boliviano. Y otro tema que también se va a estrenar, que hice el año pasado, y ahí se quedó, porque según esto se iba a estrenar en octubre, luego en noviembre, en diciembre, cuando vengan las fiestas, y ya ves que no hubo fiestas de nada. Entonces ahí se fue quedando el tema, pero este, ya lo van a estrenar, creo, entre esta semana y la otra. Ahora, algo también muy bonito con un amigo que se llama Horacio. Sí. Y, y, pues, sí, yo siento que las cosas están arrancando, ¿ves? Porque, porque arrancan solas. O sea, estas invitaciones que me llegaron, ese tema que se va a estrenar, tu invitación de la, de la entrevista. Sí. Otra entrevista que hice la semana pasada, otra que voy a hacer la semana que entra. Todo va llegando. Todo, entonces yo creo que es por eso, porque ya se está moviendo la energía de, de volver, de que vuelva a empezar todo. Una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Así es, así es, y se los agradezco infinitamente a todos los amigos que, pues, que han estado a través de esos más de 20 años en la historia de mi Andina. Es muy bonito, eh, a veces llega gente, pues, que tú los ves así, no tan grandes. Ok. Y me dicen, yo estaba chiquito cuando sonaba eso y mi mamá ponía esa canción en las fiestas. Y van con sus hijos. Sí. Y los hijos también conocen esa música porque les gusta a ellos que son los papás y a la abuela y en las fiestas siempre terminan bailando algún tema de esos, ¿no? Entonces, ir viendo esa, esa formación de, de, de generaciones que vas existiendo en la vida de, de, de esas familias de generaciones, pues, es muy bonito. Es una satisfacción bien bonita. Yo se los agradezco siempre de corazón que se acerquen y que me digan esas cosas. Es bien bonito. Gracias.